En el libro de Efesios, capítulo 4, el versículo 3, un versículo bien cortito, pero poderoso. Como decía mi papá siempre que era peticito, ¿no es cierto? Decía, todas las cosas buenas vienen en base chico. Imagínate hoy mi papá al lado de Rodrigo y al lado de Esteban. Cuando caminábamos y nos íbamos de la reunión caminando, siempre lo cargaban. Che, Néstor, mirá, tu nieto es más grande que vos. Claro, Rodrigo siempre fue alto, ¿no? Pero damos gracias a Dios por ese peticito que nos predicó la palabra. En su forma, con mi mamá. Y hoy estamos en el Señor disfrutando esta maravillosa vida que tenemos en Cristo Jesús. Efesios 4.3 dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Si hay algo que necesitamos y estamos viendo, y justamente hoy que estamos comenzando este mes de marzo, que parece increíble, pero que es real, creemos que muchas veces nosotros hemos escuchado por ahí esta expresión, bueno, hay que agrandar el templo, hay que extender las estacas, esta palabra que a veces decían, que dice precisamente los profetas del Antiguo Testamento, ensancha las estacas de tu tienda. Y eso, muchas veces nosotros lo hemos creído, es más, cuando ampliamos este auditorio, también usábamos mucho esa palabra, pero hemos entendido, y por medio del entendimiento del nuevo pacto, de lo que vamos entendiendo por la palabra, que lo que realmente Dios no quiere que podamos, bueno, si podemos mañana tener un auditorio más grande, bienvenido, pero no se trata de eso, porque muchas veces hemos querido expandir nuestras casas, hemos querido expandir hasta veces la economía, y eso no está mal, pero si nuestra alma no se expande, tu casa no se va a expandir, y la iglesia no se expande, la iglesia tampoco se va a expandir, porque si tu alma y tu vida se expanden en Cristo, todo lo que administramos en nuestra vida se va a expandir. No te conviertas en una persona que tranquila en el sentido, porque a veces vinculamos la paz con un estado de actividad y falta de actividades, sino que la paz precisamente no es un cese de actividades, la paz de los hijos está en la expansión de Cristo en nuestra alma. ¿Cuánto Cristo en este tiempo se ha expandido en nuestra alma? Por eso los profetas decían, ensancha las estacas, y esto estaba basado en un sentir, pero hoy no es ensanchar las paredes de la iglesia o del auditorio, las paredes de tu casa, que no está mal, sino debe ser ensanchado el entendimiento de nuestra alma, de nuestro corazón, porque Dios siempre llenó lo que Él expande. El Señor dijo, sea la luz, y la tierra fue llena de todo lo que Dios declaraba. Dios, podríamos decir, le dijo a Salomón que construyera un auditorio o un templo, y Dios, la primera reunión que tuvieron, lo que hizo fue llenarla de su presencia, de manera tal que los que estaban en ese auditorio no podían ministrar, porque la Shekinah, la gloria del Señor, había llenado todo y no se veía, era tanta, tanta la gloria de Dios. Y eso es una figura también, por eso el Señor lo primero que le dijo a la iglesia del primer tiempo, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Por eso hoy nosotros, Dios ha determinado llenar nuestra alma y completarla de una sustancia que es Cristo, la sustancia de nuestra alma, que tu alma y la mía fueron diseñadas para tener esa misma presencia de Dios. Y no quiero poner que esto es la paz, porque voy a hablarles un poquito de la paz, pero si nuestra alma no está en paz y no está llena de nuestra paz, es por eso que hoy hay tantos conflictos en diferentes lugares, porque los conflictos no están afuera, los conflictos están dentro. Nosotros como iglesia, yo le decía ayer a los hermanos, yo no tengo todo resuelto por fuera, pero yo adentro, yo tengo todo resuelto. Y esa es la ventaja que tiene un hijo de Dios, es que no tenemos todas las cosas en el orden, podríamos decir, como dijo una vez un presidente, todo está en el orden constitucional, pero tenía un problema en el patio. No estamos buscando un orden humano, un orden que nosotros podemos determinar. Llegar acá y ver todo hoy está en un orden, todo, pero eso no determina si hay un orden en nosotros. Porque el orden que Dios determinó es solamente si el Cristo que nosotros hablamos gobierna. Una de las cosas más terribles que hay en el mundo es el alma, es nuestra lengua, es nuestra manera de actuar, es nuestras, a veces, nuestros conflictos. Entonces a veces tratamos de vivir en esta paz romana, que tratamos de hacer un tiempo de paz, pero no es la paz de Dios la que gobierna nuestro corazón, de la cual debe estar llena nuestra vida. Hoy cada día vemos un montón de gente que puede declarar la palabra, hablar la palabra, pero cuando usted lo ve en su actuar no está la paz de Dios. Están llenos de avaricia, están llenos de adulterio, porque el adulterio no solamente es con otra mujer, sino es tener otros dioses u otro hombre, es adulterar con otros dioses, amar otras cosas más que a Dios. Y tenemos a Dios como el más, Dios más dinero, más otras tradiciones, más profesión, más esto, eso es lo que a veces condiciona un estado de paz. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros nos fuimos llamados a guardar eso, fuimos llamados a guardar este vínculo del Espíritu, que solamente lo podemos hacer en paz, en la paz de Dios. Y Dios es un Dios, diga Dios, es un Dios de paz. Dios es un Dios que está en paz. ¿Sí o no? Por consiguiente, la Iglesia es una Iglesia que está en paz. Por eso hoy tenemos un montón de sorpresas, de pronto personas o cosas que pasan en nuestra vida, que no manifiestan una vida de que está en paz. Eso no quiere decir que tengas todo el dinero, que tengas todas las situaciones. El apóstol Pablo determinó un comportamiento aprendido y dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y usted sabe que los cualquiera del apóstol Pablo era, por ejemplo, estar en una cárcel que le dieran 40 azotes menos uno, tener un naufragio, dejarlo como muerto, tirarlo afuera de un pueblo después de haberle dado tantos palos y dejarlo como muerto, llegar a un lugar, tener un naufragio y una serpiente que se le prenda en la mano y ver todo que se va a hinchar y se va a morir y no se moría. Bueno, si usted lee la vida de Pablo, va a encontrar todas las pruebas y situaciones que vivió. Por eso dice, he aprendido. Yo me pregunto a esta altura del año, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo de parte de Dios? Por eso nosotros tenemos que saber que Dios no ha determinado hoy llenar este auditorio. Dios ha determinado llenar nuestra alma de Él, llenar nuestra vida de Él y que nosotros podamos de alguna manera expresarlo en todo lugar. Y eso fue a manera de introducción porque quiero hablarles de este versículo 3 y quiero hablarles de la primera palabra. Dice, solicitos. Esta palabra, solicitos, del griego es poudazo, es poudazo, con S-P-O-U-D-A-Z, que quiere decir usar velocidad, hacer esfuerzo, ser pronto, ser ferviente, procurar con diligencia, ser solicito. Es todo eso lo que quiere decir solicitos en guardar. Entonces, y a mí me encantó ver esta definición o este significado, usar velocidad. Y si nosotros pudiéramos poner la primera palabra, es usar, no nuestra velocidad, sino usar la velocidad rítmica de Dios en todas las cosas. Y esta palabra, solicitos, no es, es una palabra bastante amplia, pero realmente la palabra incluye o nos da la idea de tener cuidado porque no siempre será fácil serlo. Dios no está buscando una paz de una tranquilidad y de una quietud. Yo le decía el otro día a un hermano que me hablaba, yo la verdad que he venido, he venido a la Argentina estos días para encontrar mayor reposo y mayor descanso. Y yo le decía, mira, y siempre digo esto, el mayor descanso y el mayor reposo no es el cese de actividades, es que Dios pueda controlar tu alma, es que nuestra alma y nuestra vida interior está bajo el gobierno del Señor. Una vez le preguntaron que una persona dibujaran cuadros sobre la paz y la gran mayoría hicieron paisajes, hicieron lugares de inquietud, pero una mujer dibujó e hizo un cuadro de un mar totalmente agigantado por las olas, por el viento y que las olas eran grandísimas y en medio de eso, entre las rocas, había un pajarito que estaba cantando. Ese fue el que ganó el premio. La paz no la determina la quietud en nuestra vida de las cosas, sino en los días que hoy nos tocan vivir, que son agitados, que son días complicados que nos tienen, que vivimos cada uno de nosotros diferentes situaciones. A veces me preguntan, pero claro, el apóstol tiene todo solucionado. No tengo todo solucionado, lo único que tengo, o sea, en realidad lo tengo todo, porque si lo tengo al Señor en mi vida gobernando por todas las cosas, todo está bajo su orden, todo está solucionado, porque todo parte desde guardar mi corazón, de guardar mi vida en la paz, en este vínculo, como dicen, la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Por eso, este mandamiento muchas veces ha sido descuidado por la Iglesia. Muchas personas hoy buscan una paz que solamente es una paz externa, una paz que te puede dar el dinero, una paz que te puede dar una posición de trabajo, una paz que te puede dar, qué sé yo, una familia, pero no estamos hablando de eso. El apóstol dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, por todo y para todo estoy enseñado y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque sé que mi Dios me va a suplir todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, yo preguntaba o me pregunto para mí en este tiempo si realmente la Iglesia está caminando en esta solicitud de Dios o en esta velocidad o todavía estamos queriendo arrancar o todavía tenemos que solucionar cosas internas para poder completar lo que Dios nos mandó a hacer. A cada uno de nosotros a la Iglesia Dios le ha dado un diseño pero también nos ha dado su propósito eterno para que podamos manifestar sobre esta tierra el deseo y el querer de Dios sobre tu familia, sobre todo lo que hoy existe y Dios lo ha puesto en la Iglesia. Nosotros vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis que Dios se ha dado a conocer y que Dios se da a conocer para que nosotros podamos conocer cuál es el deseo de Dios. por eso nuestra solicitud no es si en este día vas a encontrar trabajo y que me gustaría o que este día podamos resolver algún problema que tenga familiar porque lo que vos resuelvas acá en este momento es muy probable que cuando salgas afuera tengas el mismo problema porque no se trata de una Pax que es duradera de una hora o dos horas sino de tener una vida que está gobernada por la paz de Dios que sobrepasa todo lo que podemos llegar a entender o pensar entonces se requiere que nosotros tengamos el apóstol escribe esta carta dice solicitos se requiere que lo hagan con diligencia que no dejen pasar que tengan velocidad en lo que van a hacer la Biblia Jesús dijo que los hombres sin Dios son sagaces hoy caminamos en un mundo que hay una velocidad si nosotros pensáramos en la tecnología en la velocidad como todo el mundo como todas las cosas están avanzando que velocidad tenemos nosotros tenemos la velocidad de este mundo o tenemos la velocidad la prontitud la diligencia de Dios en nuestras vidas si o no entonces es necesario muchas veces tener que pelear para tener paz o sea hay gente que pronuncia la palabra paz y declara que todo ya va a estar en paz usted llega a un lugar y hay un conflicto de paz y cree que todo eso soluciona pero esa es una paz que dura mientras vos lo decís el pueblo de Dios en el libro de Jeremías capítulo 8 los profetas de aquel tiempo dice curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz paz y no hay paz no es cierto una de las cosas que un movimiento hippie que se levantó durante mucho en los años 70 por ahí cuando aparecieron por primera vez los Beatles y toda la corriente que hablaban acerca de la paz y que la paz significaba fumarte un porro e irte a un lugar a una montaña e irte a esto y esto se ha seguido multiplicando y muchos han caído en el engaño de creer que la paz es algo que el hombre puede lograr y que Dios y que el hombre solamente alcanza a través del dinero o a través de una situación o de un lugar que va y le van a hacer un spa y todo no, no, no nosotros la palabra de Dios no habla de todo eso la única paz verdadera que es la que nos lleva a vivir una vida victoriosa es la paz que vivimos en el Señor es el gobierno de Dios sobre todas nuestras emociones sobre toda nuestra vida los israelitas creían que habría paz con tal que no resistieran a sus enemigos a eso los romanos le llamaron Pax podemos tomar esta ciudad decían los romanos y vamos a firmar una Pax mientras nosotros estemos acá ellos creían muchos religiosos ahora creen lo mismo aún muchas veces en la iglesia pasa eso existen personas que tienen estas actitudes que no quieren condenar muchas veces el error que no quieren hablar fuerte para defender la verdad no tu verdad porque hay algunos dicen no yo no me callo nada yo te la chanto pero no tu verdad sino la verdad que me ha transformado en verdadero no una doble vara no una doble verdad una verdad con Dios y tengo otra verdad con otro es la verdad que realmente nos ha abrazado es la verdad que nos está consumiendo es la verdad que nos lleva a ser solicitos cada día nosotros estamos viendo en Estados Unidos que hay un avivamiento hay un mover de Dios en las universidades en las facultades y nos gozamos pero no queremos un avivamiento emocional no queremos un avivamiento donde la gente se esté tocando y cayendo queremos un mover de Dios que no esté sostenido por las emociones queremos un mover de Dios que esté sostenido por la palabra por una palabra que realmente es la verdad una palabra que te vuelve una persona militante intencional en la verdad a veces me gusta ver los debates que hay en la en la cámara de diputados y ver como cada uno defiende su verdad y lo hacen con mucho énfasis y algunos se tiran con esto y mientras uno está hablando callá callá y hay una pelea y hasta a veces se agarran a la trompada son militantes de una verdad humana totalmente y no digo si estoy a favor estoy en contra lo que se trata es que usted no está a favor ni de uno ni está a favor de otro cuánto estamos a favor de la verdad cuánto estamos solicitos por manifestar esta realidad tener la velocidad de Dios para manifestar esta realidad en tu casa en nuestra familia de no vendernos por eso muchas veces su paz se va a convertir en nosotros en muchos problemas la palabra solicito también significa lo que Judas el libro de Judas dice en el capítulo versículo 1 3 dice exhortando vos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos que no te vuelvas una persona contenciosa sino que contendáis por la fe que contendáis por la fe entonces dice Efesios 4 7 leíamos recién 4 4 4 un cuerpo un espíritu como fuiste también llamado acá encontramos las siete unidades que nombra el apóstol Pablo dice que somos un cuerpo un espíritu también dice un señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos pero cada uno de nosotros nos fue dado una gracia conforme a la medida del don de Cristo que ya en esta semana te tomes el lunes para entender que es un cuerpo que es el cuerpo que es ser uno en Cristo que ya el martes tomes para ver que es ser un espíritu que ya el miércoles puedas ver que es ser que es un señor el jueves diga que es una fe el viernes decir que es un bautismo y que es un Dios y Padre de todos por todos y en todos realmente es cuando nosotros empezamos a volvernos solícitos y ser no contenciosos en un mundo que vivimos sino contender por medio de la fe levantarnos en la verdad y manifestar la verdad saber cuánto de la verdad en mí está siendo verdad cuánto de la verdad se ha revelado en mí que yo puedo vivir conforme a esa verdad que está siendo la cual me está cautivando la cual como dice que contendáis ardientemente cuánto había un programa que sabía escuchar cuando viajaba encendidos en la tarde siempre me daba ese me daba un título que bueno cuando nosotros no estamos encendidos por las cosas que pasan a nuestro alrededor sino que estamos encendidos por una verdad que permanece ardientemente en nuestro corazón por lo cual tenemos esta velocidad por lo cual estamos prontos para hacer esto por lo cual estamos solicitos para levantarnos y manifestar esta realidad no desde una manera controversial y peleadora y sino de manifestando y expresando la verdad y no negociando creo que ese es un mandato que Dios nos ha dado a la iglesia y es un mandamiento solícitos hoy necesitamos tener esta velocidad en nuestros hogares hoy necesitamos tener esta paz en nuestra casa porque vamos a decir verdad el mundo anda en una velocidad y nosotros andamos en otra velocidad nosotros decimos esta frase buenos hermanos vamos a estar orando toda una palabra re carnal pero que queda lindo vamos a estar orando porque lo que menos hacemos es orar y si oramos oramos de acuerdo a nuestras percepciones humanas y no conforme a la verdad no conforme a su eterno propósito no conforme a la realidad de Dios saben hermanos hoy mucha gente ha tomado la palabra fe la palabra paz solamente para su propio beneficio y queremos vivir en un mundo totalmente que no haya conflictos pero Dios nos ha puesto dice ustedes son luminares en el mundo yo los he puesto en medio de un mundo ustedes son como dice la palabra de Dios que teníamos que ser mansos como la paloma pero astutos como la serpiente pero no ser una serpiente cascabel la astucia de la serpiente es que puede entrar en esta tarde en esta mañana puede entrar una serpiente acá sin que usted se dé cuenta y meterse en el bolso sin que usted se dé cuenta ay dijo uno la serpiente es que usted puede entrar en una facultad no con bombos y platillos diciendo acá llegamos los evangélicos acá llegó un hombre que camina en verdad y de pronto estar en una comisión donde se están planteando las próximas mentiras y engaños que se va a hacer y uno se levanta y dijo pero yo no pienso de esa manera yo creo que la verdad debe ser expuesta es cuando la verdad de una manera solapada se mete no escondida por miedo sino escondida en Cristo en una casa donde hay una palabra que estoy solicito estoy pronto a declarar que esto no es así los predicadores de Jeremías decían paz paz porque no querían tener problema por eso a Jeremías lo mandaban a una cisterna por eso a Jeremías sufría y él decía padre yo la verdad es que sufro sufro un montón porque cada vez que me levanto a hablar palabra esta palabra se me fue la palabra me genera dificultades pero hoy tenemos un montón de gente complaciente que ni siquiera care malo le pone cuando hay algo malo se calla la boca se guarda cierra los cachetes y vuelve a la casa y dice bueno que vamos a hacer sigamos así sigamos mintiendo sigamos engañando no total quien se va a dar cuenta porque el 80% de las personas que creen en Dios dice que van a ir al cielo que van a morir y van a ir con el Señor pero la Biblia dice que los que resucitaron en Cristo buscan las cosas de arriba los que resucitaron los que ya no andan conforme a los deseos de la carne sino conforme a la voluntad de Dios y yo no voy a poner quien se salva y quien no pero esta palabra solicitos me llama la atención porque la verdad que velocidad estamos usando del hermano que voy a ver si tengo gana de ir al discipulado voy a ver si tengo gana de leer la Biblia voy a ver si tengo gana de perdonar a mi marido a mi mujer a mi hijo a mi voy a ver porque no se depende como sopla el viento oiste pero Pablo dice solicitos dispuestos en guardar estas cosas un cuerpo un espíritu bueno todo esto a lo que fuimos llamado entonces la palabra la expresión unidad del espíritu no es la unidad de estar hoy como acá la unidad del espíritu coincide en reunir todas las cosas en Cristo Jesús eso es lo que y eso nos habla de un solo cuerpo cuando Pablo hablaba de esto de la reconciliación que nosotros tenemos en Cristo que la cruz nos ha reconciliado con Dios y nos ha reconciliado usted recuerde que de dos pueblos hizo uno de un pueblo gentil y un pueblo judío hizo uno donde para Dios ya no hay varios sino hay uno solo en Cristo Jesús no es la unidad que se hace porque tenemos yo soy de River yo soy de Boca porque a mí me gusta esto me gusta esa es la unidad que usted puede encontrar hoy domingo con muchas personas que le gustan los carros que gusta coleccionar autos antiguos y ahí se van a encontrar y eso es lo que los une es poder armar autos antiguos y nos gusta y como un como un hobby pero la iglesia no está reunida con personas que están en un hobby de leer la Biblia no estamos reunidos para leer para leer la Biblia dice que él a nosotros nos encargó el evangelio la palabra de la reconciliación en segunda de Corintios 5.19 Dios nos ha reconciliado con él Dios nos ha reconciliado para que esa palabra de reconciliación se te encarga a vos me encarga a mí por eso la palabra guardar voy a oír palabra por palabra guardar el Señor no nos encargó la creación de la plataforma de la unidad sino en guardar la unidad digo guardar la unidad la unidad del Espíritu la unidad enseñada por Dios que Cristo es la cabeza del cuerpo por eso que lo hemos usado para los casamientos y muchos no le dan bolilla porque usted ha escuchado tanto acá como en la otra iglesia católica lo que Dios unió no lo separe el hombre pero eso es un podríamos decir algo que está muy allá de lo que el Señor quiso decir lo que Dios unió no separe el hombre lo que Dios unió es a Cristo con su cuerpo con la iglesia y que el hombre no la podrá separar y Pablo se encargó de hablar en el capítulo 8 de Romano y decir que no hay ángeles no hay principados no hay muerte no hay enfermedad no hay nada nada ninguna cosa creada que pueda separar no hay nada por eso nosotros cuando queremos mutilar el cuerpo de Cristo y hablamos mal de uno y nos enojamos con aquel y hacemos lo otro estamos generando un problema no estamos levantando con lo que Dios unió por eso cuando Pablo se encuentra con el Señor que era Saulo de Tarso el Señor le dijo a Saulo le dice ¿por qué me persigues? y Saulo le dice pero yo no te persigo a vos ¿cómo que no? le dice el Señor si estás persiguiendo como en aquel momento se llamaba a los del camino me estás persiguiendo a mí estás persiguiendo a tu hermano estás persiguiendo a tu hermana estás asolando la iglesia consentiste en la muerte de Esteban ¿cómo que no me perseguís a mí? por eso la palabra dice persigue la paz sigue la paz nosotros tenemos que entender que aquí hay una palabra fuerte guardar ¿qué dice? ponelo ahí por favor no lo saques dejámelo ahí así yo no tengo que ir acá solicitos en guardar total no se gasta el televisor ¿viste que algunos lo apagan porque se gasta? no, no se gasta solicitos en guardar veo que hay gente que va a la casa y lo tienen todo tapado así con un yo lo tapo lo tapo a veces cuando voy a algún lugar porque no quiero ver para no ser tentado a prenderlo pero no lo tape para cuidar solicitos en guardar ¿qué tiene que en guardar? ¿qué tengo que guardar? ¿la qué? ¿la unidad ¿de qué? del Espíritu porque ¿sabe qué? es imperativo en nuestra vida que la Iglesia reconozca que es el Espíritu Santo la que encarga de establecer los requisitos y las condiciones de la unidad es el Espíritu Santo por eso Jesús le dijo les conviene que yo me vaya porque yo rogaré al Espíritu Santo que les guíe que les enseñe que les revele es el Espíritu Santo quien determina y quien se encarga de establecer los requisitos en otra palabra una persona que todavía está viviendo en el viejo hombre como decíamos con los hermanos en el capítulo 7 de Romanos donde dice yo quiero hacer el bien pero no puedo hayo que en mí en mi miembro todavía hay un hombre de pecado quiero hacer el bien está en mí ni el querer pero no el hacer el hombre sin Cristo está en el querer pero no puede hacer no pero le dimos de comer a los pobres si no pero dimos una ofrenda sanamos a los enfermos hicimos esto y el Señor le dijo yo no los conozco a ustedes no sé quienes son hacedores de maldad entonces que bueno que podamos decir en este día Señor Espíritu Santo enseñanos a mantener ese vínculo de la paz a mantener esa unidad en el Espíritu la unidad o la unicidad que tenemos en Cristo es algo maravilloso es algo precioso de ser uno en Él de ser uno en Cristo a veces hemos llamado unidad o unicidad a una mera unión o una amalgación amalgamiento de credos o de ideas y creemos que eso es unidad y dura lo que alguien a lo mejor dijo algo que no te gustó ya se terminó la unidad pero la unidad no la determino yo la unidad viene por guardar la unidad en la vida del Espíritu por eso hoy encontramos el ecumenismo el ecumenismo no es unidad bíblica en ningún sentido sino es una unidad de varios grupos religiosos que se unen para su conveniencia y no dan ninguna importancia a las enseñanzas de Cristo nosotros podemos tener algunas diferencias con ciertos grupos religiosos podemos respetarlos podemos respetarlos pero en realidad a eso no le llamamos unidad porque la unidad no está en amalgamar ciertos criterios humanos sino en poder unir el criterio y tener todos el criterio del hijo es caminar no en dos voluntades en la voluntad de Dios o en la voluntad permisiva es caminar en la única voluntad en la voluntad de Dios no es el interés personal que tiene la iglesia evangélica o el interés personal que tiene la iglesia católica no hay disputa de intereses hay un solo interés que la voluntad de Dios que el poder de Dios que lo que Dios ha establecido de la eternidad es lo que vaya adelante por eso muchas veces hay hermanos que se se dividen pero no es porque porque pasaron una unidad en gustos en esto o en aquello cosas totalmente terrenales y nunca pudieron ver el eterno propósito de Dios el apóstol Pablo lo mataron mataron a Esteban o a los que pasaban no iban a los velorios porque el hermano entendía que no se iba a enojar si no iba al velorio no iba al cumpleaños no iba al casamiento porque entendía la solicitud y la prontitud y la velocidad de llevar adelante este evangelio pero hoy cuando a usted le falta algo así tiene una cara larga como caballo y después no quiere ni saber nada y se enojan y está más aferrado a las cosas de la tierra pero que bueno cuando empezamos a ver una generación que empieza a tener la solicitud de Dios la prontitud del espíritu de saber que en esta juventud yo no puedo seguir perdiendo tiempo en cosas que no tienen ninguna utilidad para el reino ni son importantes para que el reino de Dios y la voluntad de Dios avance no me voy a amalgamar a gente que porque diga que ama a Dios pero tiene una vida totalmente que no está bajo las enseñanzas de la palabra que fornica que adultera que miente que roba pero que dice que lee la Biblia yo soy compañero de los que aman y temen tu nombre yo puedo respetar lo que hace pero la unicidad no está ahí la unicidad está en la unidad del espíritu y en guardar este vínculo por medio de la paz que Dios nos dio en su hijo decirle la unidad no es conveniencias humanas ¿por qué me buscas? dijo Jesús ¿por qué me buscas? ¿porque te di de comer ayer? voy a decir algo que a veces dicen los padres ¿por qué me buscas? ¿porque te gusta mi hija? ¿o te gusta mi hijo? ¿por qué me buscas? ¿por qué me buscas? ¿me buscas porque entendés que hay un propósito eterno y queremos trabajar para que el reino avance o buscas por una conveniencia personal? ¿por qué me buscas? ¿por un título? ¿por qué me buscas? ¿porque querés ascender? ¿o porque querés realmente entendiste la visión de lo que Dios nos llamó a hacer? ¿por qué me buscas? Jesús dijo ¿ustedes por qué me buscan a mí? ¿porque comieron ayer y se saciaron? mire les voy a decir algo no trabajen por esa comida porque esa comida a vida eterna perece sino trabajar por la comida que a vida eterna permanece porque vuestros padres comieron el maná y se murieron pero el que come de esta carne el que come de este pan y de esta y toma mi sangre no morirá eternamente no estaba hablando de él cuando él dijo eso muchos se fueron porque cuando abrazaste el evangelio de la verdad perdés amigos perdés amigos yo perdí amigos y los di por perdidos porque es pérdida yo no quiero yo no quiero ser Roberto Carlos tener un millón de amigos ¿para qué? imagínate un millón de amigos son un millón de cumpleaños me fundo pero hay algunos que le gusta tanto el día de un millón de amigos un millón de hermanos no nosotros queremos amigos hoy de los que aman y temen ante tu nombre y que guardan tu palabra voy a avanzar la paz en guardar la unidad como este vínculo de la paz la paz es la cadena de oro diga que junta estas siete unidades en una el vínculo lo que leímos en Efesios si no hay paz no podemos practicar esa unicidad en otras palabras nosotros podemos creer en un Dios en un Señor en un Espíritu Santo en una misma fe en un mismo bautismo en una misma esperanza y ser miembros de un mismo cuerpo pero esta unidad debe ser guardada en el vínculo de la paz o no vale nada por eso nosotros hemos abrazado el Evangelio de la paz el Evangelio de la paz que es lo que sobrepasa todo entendimiento y decíamos estos días que el Evangelio es el discurso pero después que te vas de escuchar la palabra es el tratamiento que vas a aplicar a tu vida porque de que vale ir al médico y escuchar todo el discurso que el doctor te diga de tu enfermedad si no vas a aplicar el tratamiento y al mes vas a volver enojado con el doctor porque no pasó nada lo que usted me dijo y el doctor con una palabra de revelación le dirá pero usted hizo lo que yo le dije no porque yo tengo un tío que resulta que había ido a otro doctor y le había dado otra pastilla y no era cada 12 horas era cada 6 horas bueno entonces vaya a ver ese doctor y lo mismo pasa en la iglesia con el señor nosotros aplicamos los tratamientos que a mi me gusta pero el Evangelio no es un discurso alusivo para el día de la madre el día del padre o para que te sientas bien el domingo y después te comas un flor de azadazo y te vayas a la pileta y está bien hacerlo pero no es para eso es una palabra que viene a nuestra vida para que apliquemos un cierto tratamiento por eso dice solicitos en guardar salvo que cuando usted tenga cáncer y le diga te quedan 10 minutos digo 10 meses no 10 minutos usted va a aplicar todo porque el hombre cuando está expuesto ante la muerte ahí le agarra todos los julepes y quiere obedecer todo lo que dice pero el doctor te dice pero ya es tarde querido vamos a ver lo que podemos hacer es como ese matrimonio que hace 25 años que se lleva mal y viene siempre a pedir oración a la iglesia viene a pedir oración ¿sabe lo que yo he tenido? separado que me agarran y vienen acá adentro ahora quiero que ore por mi pastor y yo como soy ingenuo le digo si yo voy a orar por vos ya te voy a dar con el mazo que tengo acá hace 25 años que tu mujer dice que vengas a hablar acá y vos crees que con una oración milagrosa yo te la voy a traer de vuelta anda al curandero que te haga eso yo no te lo voy a hacer porque si te lo hago te estoy engañando y muchos cayeron en ese engaño de las tinieblas no, deja que yo te oro y creen que con esa oración ya está todo arreglado cuando la oración es la vida de un proceso de Dios de un proceso de morir cada día es de escuchar la voz del Señor es parte del trata porque algunos se quedaron con el trata y mienten como pollo leyendo nosotros estamos en un tratamiento de Dios o que venís acá escuchaba una palabra que te haga sentir bien no, porque esto es lo que me decía mi mamá mi tío en la Biblia y pero educo a mis hijos conforme a lo que a mí se me antoja y después quiero tener resultados eternos ¿no es cierto? y es acomodar siempre la palabra para mi conveniencia Jesús dijo ¿para qué me buscaste? Nicodemo a esta hora no, porque vos sabés que yo he visto que vos la verdad soy hijo de Dios porque yo veo hacer los milagros que vos haces y nadie los ha hecho ¿ah sí? sabés una cosa Timoteo ¿qué debo hacer yo? tenés que nacer de nuevo pero ¿cómo nacer de nuevo? si yo soy un principal de la sinagoga yo tengo toda la ley tengo el urín y el tumín yo soy una persona no, si tanto que sabés tenés que nacer de nuevo ¿y qué es nacer de nuevo? entrar en el vientre no, es del espíritu porque si no naces de nuevo no puedes ver y no puedes entrar en el reino de Dios ¿por qué nosotros podemos declarar paz? porque tenemos un rey y no tenemos una monarquía un rey que no gobierna tenemos un rey que gobierna en el todo sentido de la palabra mira lo que dice Filipenses 4.7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús por lo demás hermanos todo lo verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre y si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad y ponga entre paréntesis como me cuesta porque soy más tendiente a pensar todo al revés todo lo malo todo lo que es digno de crítica todo lo que es digno de un insulto todo lo que es digno de hablar mal todo lo que es digno de criticar a veces nos cuesta pero si queremos vivir en el reino de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que tu alma se ha llenado de él no es que por eso Abraham cuando veía Sara dice Romanos 4 que Abraham consideró cuando consideró el cuerpo de Sara que era estéril y vamos a decir así que era vieja no se debilitó en la fe al considerar el cuerpo de Sara sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios porque sabía quien era el que le había hablado sabía quien el que había llenado todas las expectativas de que iba a tener un hijo aun cuando la misma Sara le dijo si querés tener un hijo andate con la criada y fue y tuvo un hijo con la criada pero sabemos los problemas que le trajo porque no hay peor cosa que querer ayudar a Dios porque no solo hay que creer le dijo uno por ahí hay que ayudarlo quien te cree que sos que sos el ángel Gabriel que sos la cuarta persona de la Trinidad que lo vas a ayudar usted cree que Dios tiene un plan improvisado como los políticos de hoy que no saben para que lado disparar ahora no Dios ha planificado desde la eternidad antes de que usted tenga una familia Dios ya lo había escogido a usted Dios ya le había confiado el Evangelio a usted por eso que seamos la iglesia que resucitó de la tumba la que está sentada la que puede disfrutar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento hermano ¿no le pasa a usted por ahí que de pronto dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento y se encuentra con el hermano Cacho porque sé que no hay ningún Cacho acá y resulta que es un manujo de problema y que quiere matar a la suegra y que dice ¿sabe cuál es el vino más amargo pastor? vino mi suegra pero usted tiene que saber entonces estoy totalmente lleno de problemas con los hijos desconfiando de la hija desconfiando de los hijos y no es la paz no es la paz que sobrepasa llamándola a las tres ¿dónde está? ¿qué estás haciendo? no me digas que te estás drogando ¿qué es la paz que sobrepasa todo entendimiento? no me voy a separar de mi mujer no yo no aguanto más esta casa ¿qué es? pregúntale ¿qué es la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿cuál es la paz? ¿cuál es? porque dice esta paz que es Él que es Cristo guardará vuestros pensamientos pero ¿y qué más dice? ¿y qué más? vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo ¿de qué está llena mi alma? recuerde lo que se va a expandir no es tu casa y me alegro y invitame cuando haga una inauguración de un nuevo asador de una nueva parrillada porque veo la foto nomás y uno no come fotos pero bueno a veces no hay el tiempo pero está bueno que la expanda pero la expansión de hoy es acá voy a seguir porque si no vamos a comer acá hoy decirle que está al lado la paz tuya no estará en una lápida ¿viste? cuando vas abuelito descansa en paz mirá si va a descansar en paz cuando lo están comiendo los gusanos usted ya está en paz con Dios no se murió para que esté en paz ya está en paz ya está en Cristo eso lo puede decir uno que no tiene sabiduría que no conoce al Señor pero es triste que usted y yo lo digamos nuestra paz está y después viste ponen todas esas palabras carnales si fue veo al muerto está en paz está duro como una estatua como va a estar usted y viene y dice mirá la nariz que tenía el ojo que dice está en paz ¿qué paz? se fue porque la paz no es es una paz eterna no es una paz de 80, 90 años entonces debemos ver si estamos en esa paz o en qué clase de paz estamos vio que existe paz de quincena cuando cobra el tipo está en paz usted lo saluda porque hoy ya no hay de quincena no hay nada no se sabe nada no hay paz de cobro es más usted cobra y en vez de estar contento sale enfermo porque dice ¿cómo voy a hacer para pagar todo esto? es como el tipo ese que se ganaba el PROD ¿se acuerda cuando se ganaba en el PROD? y dijo un tipo que era sincero che gordo ¿qué vas a hacer con el PROD que te ganaste? voy a pagar todas las cuentas y el resto que sigan esperando bueno nuestra lápida decirle que está nuestra paz está en el entendimiento de la muerte de Cristo si no nunca tendrás paz por eso necesitamos como generación llegar a este entendimiento como generación llegar a este entendimiento para ir a otra velocidad porque si no estaremos acá hermano se puede bautizar la hermana que hace un mes que viene a la reunión y pidió bautismo pero usted sabe que fuma y bautizalo cree pero no te olvides lo que sigue después y el que creyere y fuere bautizado será salvo y por todos los lugares a ser discípulos bautizándolos y enseñándoles no les regales la Biblia enseñales que guarden todas las cosas y yo voy a estar todos los días con él el Señor o no 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 porque hasta que no deje de fumar no lo bautizo y no digo que está bien fumar pero es hasta donde y puede hacer esto puede hacer lo otro puede ir a la esquina para ir a jugar decirle ponele un poquito de velocidad ponele velocidad un poquito ¿no es cierto? la paz de Dios conmueve todos los reinos de la tierra no es la violencia de Dios es la paz de Dios es la que conmueve todos los reinos es la paz de Dios no es la violencia decía Martin Luther King decía hemos aprendido a volar hemos aprendido a nadar como los hemos aprendido a volar como las aves el hombre ha aprendido a nadar como los peces pero no hemos aprendido a convivir con nuestros hermanos y eso es una palabra y usted va a encontrar muchas palabras así no hemos aprendido a convivir en la unidad del espíritu a despojarnos del yo y eso es lo que va a derribar no es la violencia de Dios es la paz de Dios es esa paz entre nosotros la que debemos practicar no la paz de fumar la pipa no paz no es una vida sin problema decirle que está al lado no es una vida sin problema por eso te casaste conmigo ay yo pensé que no iba a tener más problema como no la paz en la Biblia significa que las circunstancias personales no nos hacen perder la capacidad receptiva del evangelio la calidad la capacidad de recibir lo que Dios ha preparado no hermano cuando yo esté más tranquilo no 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 la paz de Dios es otra cosa la paz de Dios es que las circunstancias de nuestra vida no nos pueden hacer perder la capacidad no nos pueden obstaculizar lo que Dios quiera revelar por eso cantamos recién cuando Dios habla todo cambia la paz de Dios se puede escuchar aún en el día más terrible de tu vida porque no está limitada por circunstancias y cosas terrenales porque Dios es Dios de paz Dios es en Dios que está en paz y Dios ese es el vínculo de la paz por eso al Señor lo acompañaron los doce incluyendo Judas sabían que estaban al lado de Jesús era peligro de muerte por eso nosotros tenemos que tener hoy una posición espiritual tenemos que entender nuestra posición tenemos que entender nuestra posición sociopolítica tenemos que entender nuestra posición espiritual en los días que nos tocan vivir por eso los apóstoles podrían ser algunos pobres otros eran ricos porque no estaba determinado ellos determinaron una cosa en nuestro ámbito nadie va a tener necesidad así que Juan vos traes para esto vos traes para aquello y de pronto aparecieron dos loquitos que no entendían nada y que quisieron agradar a todo el mundo y hacerse ver y dijeron hemos vendido una heredad Pedro hemos vendido una heredad y te traemos acá la ofrenda te traemos aquí al costo de nuestra heredad y estaban mintiendo se habían guardado y dijeron y Pedro le dijo ¿por qué convinieron en mentirle al Espíritu Santo y dice que cayó muerto y vino la esposa porque la esposa era igual que el marido ¿no es cierto? yo no miro eso era mentiroso igual y entró la esposa acá venimos Pedrito te traemos una ofrenda hemos vendido un terreno ¿por qué convinieron en mentirle al Espíritu Santo? recién se lo llevaron a tu marido con los pies para adelante y ahora te vas a ir vos pum cayó muerto agarró un temor en toda la iglesia porque estaban quebrando la paz de Dios porque estaban atentando contra el diseño de Dios lo que no separe el hombre lo que dio unión y una de las cosas que a veces hemos perdido es la falta de temor pero no el temor que espanta sino el temor de conocerlo a él el temor de su preciosa y hermosa presencia de su palabra por eso hermanos quiero terminar si no tenemos una ubicación en Cristo no tenemos una ubicación espiritual no estamos aquí pensando en que queremos una iglesia hermosa y que se nos solucionen nuestros problemas es mucho más amplio cuando una persona tiene más de un año de creyente tiene que saber que su fe debe encajar en un mundo que sociopolíticamente y espiritual no es fácil y que todo el mundo que está a nuestro alrededor quiere afectar su vida pero necesitamos tener una posición por eso no es solo bautizarlos enseñarle mira lo que dice 1 Tesalonicense 2.4 sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio decirle Dios no te hagas el pavo decirle que está al lado Dios te confió el Evangelio a vos no a mi solo porque a vos también te lo confió y mirá lo que dice yo veo a los chicos que están en la facultad que tienen que enfrentar la secundaria a ellos Dios les confió el Evangelio que usted ni yo a lo mejor su hijo que está todo el día con el celular y que que se yo y cuando hace un gol boca grita que rompe los techos y a ese loco Dios le confió el Evangelio dice Dios le confió nos confió el Evangelio así hablamos no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones y ahí está el problema cuando queremos agradar a los hombres chap de mau no sé si lo dije bien no me importa o sea decirle que está al lado Dios nos confió el Evangelio de la paz antes que vos tengas una familia y todos los que se quieren casar acá antes que tengas una familia Dios ya te confió el Evangelio de la paz antes que tengas un trabajo Dios ya te había llamado antes por eso nosotros tenemos que saber que hemos nacido de Dios que somos la familia real de Dios diga somos la familia real la gente real vive en un nivel de paz que no pueden vivir los pueblos que no son gobernados por el Rey cuando el Rey nosotros hemos declarado en este año y lo estamos terminando ahora en Marzo un Reino inconmovible todos aquellos que viven bajo el gobierno y el reinado de Dios en sus corazones son la familia real y no es una familia real porque tiene ahí afuera un Audi no, no la familia real son todos aquellos que viven en la realeza de Dios en la realidad de Dios y cual es la realidad de Dios que estamos siendo gobernados por el Rey y dice que la iglesia del primer tiempo ninguno decía tener ninguna necesidad y si alguno tenía una necesidad se le cubría por eso cuando entró Ananía y Zafira fueron confrontados muy fuerte ahora porque Jesús dijo mi Reino no es de esta tierra usted se considera de esta familia real Efesios 6.15 y calzado los pies con el Evangelio con el apresto del Evangelio de la paz por eso cuando el pecado nos tocó nos enfermamos de una enfermedad que es vida sin familia fuimos sacados de la familia de Dios por eso Pablo decía de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra cuando el hombre pecó fue sacado de la familia de Dios pero cuando fuimos reconciliados entramos en la familia de Dios por eso cuando el hombre pecó el concepto de familia hoy está enfermo está totalmente bastardeado denigrado porque el concepto de familia que tiene el hombre es del pecado es desde el día que pecó pero ese no es el concepto de familia es lo que Dios ha establecido desde la eternidad no es algo que los hombres temporales pueden definir por eso cuando en nuestra casa todavía se transfiere esta enfermedad somos creyentes o somos hijos todavía que transmitimos la enfermedad una vida sin la familia de Dios no quiero decir que usted no está en familia pero no es una familia conforme al diseño de Dios y dista mucho por eso cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo y nos reconciliamos en Cristo Jesús comenzamos y entramos a la familia de Dios y volvemos al diseño de Dios y todas las cosas comienzan a sanarse nuestra familia comienza a sanarse nuestra casa comienza a tener el diseño de Dios nuestra vida comienza nuestros hijos están en paz con su padre están en paz con su madre empezamos a transmitir mensajes de la paz de Dios que gobierna nuestro corazón porque si usted todavía le transmite odio a su hijo de su esposo que se separó usted tiene que saber que su corazón todavía no está en paz su alma todavía no está llena del gobierno de Dios todavía está gobernado por las emociones y por el viejo hombre que dice Pablo el hombre quiere hacerlo bueno pero quiere pero no está en el hacer ¿qué paz? la paz romana la paz comercial pero no es la paz que gobierna la paz que gobierna puede ser hoy acá pero cuando salís afuera o cuando tenés que ir mañana a enfrentar que tu marido no te pasó la cuota que se reviente ese gordilador y a tu hijo le decís ese es un hijo o podés decir vamos a orar vamos a confiar en el Señor vamos a estar solicitos vamos a contender por la fe vamos a ser hijos militantes de la fe vamos a aprender porque yo acá tengo hermanas testimonio de que el marido se fue y la dejó con cuatro hijos y no le pasa un centavo pero nunca le escuché criticar y hablarle mal delante de los hijos del padre porque sea lo que sea es el padre o la madre porque cuando usted contiende con estos puños usted va a tener que usar todas las herramientas que hay en la calle pero usted cuando contiende por la fe lo que no sucede en un año sucede en un día y de pronto usted lo ve llegar a su casa arrepentido porque lo he visto y tengo el testimonio de personas que fueron totalmente alineadas al propósito de Dios usted no se va a volver un contencioso será un contencioso en la fe pero no una persona que tiene problema con todo el mundo por eso Pablo cuando llegó a Atenas perdone que me extienda pero vale cuando Pablo para mí vale a lo mejor para usted dice que plomo cuando la corta entonces pero cuando Pablo llegó a Atenas dijo que su espíritu se enardecía viendo una ciudad totalmente entregada a la idolatría ¿qué te pasa cuando hay carnaval? ¿qué te pasa cuando ves todos los días la idolatría? te enardecé pero no querés agarrar toda la patada se iba al areópago iba y levantaba la voz al Dios que ustedes no conocen es al Dios que yo conozco no iba a confrontar a los demonios en la pelea no estaba usted para pelearse nosotros hemos hecho del evangelio para pelear y refregárselo a la gente usted no puede contender usted fue llamado a levantar la verdad a conocer la verdad a manifestar la verdad a expresar la verdad a expresar la fe del Hijo de Dios que actúa en su vida no estamos para pelearnos estamos para manifestar la verdad y si Dios por gracia le da una oportunidad para que venga no será porque usted se pelea será porque usted le manifestó la verdad y la verdad es la que va a devolver a tu hijo a tu casa la que va a devolver a hacer cosas porque no se puede en contra si no se puede a favor de la verdad termino por eso no nosotros tenemos que saber que en las casas esta enfermedad seamos creyentes no tenemos hijos tenemos familia nosotros hemos vivido con el COVID una de las cosas que se ha cuidado es la transmisión la infección y el contagio el antídoto el antídoto contra esa enfermedad es el Evangelio de la paz es realmente como dice Pablo calzado los pies con el Evangelio de la paz es que cada día tenemos que estar calzado con este Evangelio y fortalecernos cada día en el Señor fortalecernos que nosotros cada día fortalezcamos el Evangelio que vamos viviendo que por la dinámica de la vida que vamos recibiendo vamos desactivando bombas por todos lados y no hay contradicciones en nuestra vida no estamos en una contención estamos en una edificación diga estamos en una edificación y cuando vos estás en una edificación lo que estamos tratando de fortalecer no es solamente nuestras cosas lo que estamos fortaleciendo en el Señor es esto estamos fortaleciendo le estamos fortaleciendo el Evangelio en nuestra vida en nuestra casa en nuestra familia el Evangelio de la paz Colosenses 3.15 y dice y la paz de Dios gobierne vuestros corazones a la que a sí mismo fuisteis llamados a eso fue llamado dice a la paz a la que a sí mismo fuisteis llamados en un diga en un solo cuerpo y mira lo que dice después y ser que agradecido quiero terminar con esto necesitamos una generación de líderes que en el espíritu tengamos una lectura de dejar de ser parte de los conflictos que no producen nada y nos convirtamos en personas de paz dejar de lado los conflictos que no nos llevan a nada y nos convirtamos en personas de paz que aprendamos a llevar las buenas noticias del Evangelio para lograr familias que caminan en la fe que estén estables que por los próximos cinco años veamos personas que están estables que están estabilizadas en la paz de Dios que su barco se puede mover mirá nosotros una vez viajamos en un barco y Adela se descompuso justo en el día de su cumpleaños y el barco se movía para todos lados porque había tormenta y no era la que canta otra tormenta pero se movía para todos lados pero no nos ahogamos porque el barco tenía estabilizadores ahora ella si se mareaba tenía vómito y la tuvimos que llevar a un camarote y nos decían que coma banana que coma banana no sé por qué porque eso estabiliza no sé qué y pero el barco no se hundió ¿sabe lo que quiere decir? que nos vamos a fortalecer en la paz de Dios aunque estemos navegando en un mar agigantado por las olas de dificultades pero lo que estamos tratando de fortalecer no es CFA estamos tratando de fortalecer este evangelio en nuestras casas que el Señor no está fortaleciendo no porque ahora hablamos en lengua y ahora sabemos más versículos de la Biblia le podemos despachar 500 versículos sino que estamos fortaleciendo el evangelio de la paz en nuestra casa porque nosotros estamos en paz no quiere decir que todas las cosas se solucionaron pero cuando tu hija te venga a hablar ve a una mujer que está en paz que cuando tu hijo nos venga a hablar ve a hombres que están en paz no si está nervioso está tranquilo que está en paz que no está renegando de Dios y diciendo ¿dónde está Dios? ¿qué pasa? que no pasa nada me cansé voy a dejar todo porque se escucha por ahí en la iglesia son igual que no recoge esas palabras no es la misma que la comisión de fútbol no es la misma que pueda estar la iglesia es del Señor no es mía no es una cosa así nomás es de Él es santa es agradable la compró con su sangre no podemos poner la misma no, esto es lo mismo no, no, no es lo mismo no es más de lo mismo y es lo que estamos fortaleciendo en un evangelio generacional que cuando tu hijo venga a tu casa a hablar mal de la maestra le diga no se habla así que cuando tu hijo venga a insultar a la autoridad que tenga no se habla así que cuando vea no, no, no hermano tenemos que levantar una generación que maneje códigos de paz como dice Judas que contendamos ardientemente por la paz donde están los que contiendan ardientemente lo voy a decir así no me importa que esté grabado está en los grupos políticos por un puesto que le asegure un montón de cosas contiendan ardientemente en una cámara de diputados a veces por cosas personales y eventuales y no por la mejora del país porque les conviene muchas veces hablar de los pobres pero no que los pobres salgan de la pobreza donde está la iglesia donde está la iglesia contendiendo fuertemente por la paz y por la fe manifestando la verdad derribándolo las cadenas de prostitución y de cosas que el diablo hace todos los días cuando vos te levantas a declarar una palabra en tu casa no sea la misma de tu decir ¿dónde está Dios? que se te viene y el pastor ¿por qué no viene acá? mi situación que yo estoy viviendo y el hermano ese que tanto habla del Señor ¿y dónde está? Dios nos va a llevar a levantar a levantar a una generación que realmente por eso los apóstoles se saludaban así no, hola ¿qué tal? ¿cómo andá? gracia y paz la gracia es Cristo que produce paz gracia y paz hermano la gracia de Cristo que está en tu vida es lo que produce paz ¿cómo llegaste a Pablo acá? por la gracia de Dios ¿cómo estás en medio de esta enfermedad de tu madre? por la gracia de Dios ¿cómo estás en medio de todo esto Celestina? por la gracia que produce paz por eso cuando yo despedí a mi hermana tenía gracia que producía paz porque sabía a dónde iba y para lo que se había preparado ¿para qué no se casó con ningún hombre después que la dejaron y la dijeron de todo de ella? se guardó en pureza para Dios y me decía Gaby ¿para qué me voy a volver a casar? si ya tuve uno de mis problemas sigo sola y estoy con mi Señor 500 cuadernos tengo de ella escrito así de prédicas que no solamente eran alusivas a su vida sino una forma de vida que había aceptado y adoptado porque cuando el Evangelio en tu vida es paz lo que se fortalece en tu vida es el Evangelio no sos vos porque te vas a ir te vas a ir de esta tierra el otro día nos escribió el hijo dice estoy volviendo a leer las cosas que me dejó mi mamá porque la palabra de Dios nunca va a volver vacía ¿qué fortaleces vos? ¿qué le vas a dejar? ¿un bienestar económico? te lo va a gastar en dos días pero fortalece tu casa en los vínculos de la paz en la unidad del espíritu en el vínculo de la paz eso es lo que va necesitamos una generación graduada en paz que viene del conflicto que viene de la pelea que viene de la militancia que no lleva a ningún lado y ese es un militante de la fe que se está comiendo el mundo termino para que podamos comer la cena del Señor para que podamos compartir esta realidad entonces le digo a los jóvenes 2.22 huye también de las pasiones juveniles sigue la justicia sigue la justicia la fe el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor siempre me gusta leer esto sigue porque la paz mira sigue la justicia sigue la fe la verdadera justicia dijo Luther la verdadera paz es cuando la justicia está actuando en las naciones nosotros tenemos la justicia divina que opera nuestra vida sigue la justicia que es algo dinámico sigue la justicia sigue la fe sigue el amor y sigue la paz hermano eso es con los que de corazón limpio en otras palabras con los que están graduados los que cada día han muerto al sí invocan porque ustedes saben que hay mucha gente invoca al Señor por todos lados ¡ay Señor! ¡guárdame! pero ¡ay Diosito Santo! no, no, no sí muchas invocaciones pero con los de corazón limpio ¿sabe quién es el corazón limpio? aquellos que están guardados en la paz de Dios donde están caminando no en la justicia propia sino en la justicia de Dios porque ni siquiera hay un solo justo el único justo aparte de Juan justo que se llama Juan justo es Dios te van póngase de pie si usted va a comer acá el pan y va a beber de la copa y se va a enojar porque terminé tarde bueno esa será la justicia de los hombres si usted está parado hoy una generación que está parada en la justicia divina de Dios en medio de la injusticia la paz de Dios está gobernando mi corazón siempre me gusta contar esta historia de cuando Esaú y Jacob que eran hermanos y Jacob le quitó la primogenitura a su hermano siempre tuvo miedo de su hermano que su hermano lo iba a matar y cuando se originó el encuentro Jacob le mandaba regalito a Esaú le mandaba regalo y le mandaba regalo y le mandaba regalo y cuando ya no tenía más regalo para mandarle iba al último venía Jacob de haber estado en Peniel con el Señor y le dijo vi yo al Señor cara a cara y fue librada mi alma y el Señor tac y pelea con el ángel hasta que raya el alba y el ángel dijo déjame y le tocó y quedó descoyuntado y cuando iba caminando hacia Esaú y hay una figura ahí está Esaú más grande que yo y estaba allí y cuando Esaú era Jacob era como la iglesia que cambie mi hermano que cambie este mundo que cambie este sistema perverso de corrupción de violación de menores de droga que cambie que todo cambie cambia cámbialo Señor y cuando Esaú lo vio a Jacob que venía y se acercó y Jacob venía así y Esaú le dijo he visto tu rostro como el rostro de Dios he visto tu rostro como el rostro de un ángel y su hermano lo abrazó y se besaron se reconciliaron y Jacob se volvió con el ganado con su familia porque saben como eran la familia y el ganado y su hermano a caballo se acerca y le dice che Esaú Jacob digo volvamos otra vez a las andanzas ya nos arreglamos ya está todo bien estamos en paz y Jacob le dijo me iré vos si querés andar yo me iré al caminar del ganado yo no necesito las correrías de antes yo entendí yo aprendí yo me iré al caminar del ganado quizás un poco más lento pero más ligero porque iba muy ligero y me estrellé me fue todo mal pero me voy a ir al caminar del ganado ¿sabe lo que significa? ir a la solicitud de Dios a la prontitud de Dios aunque parezca lento en tu caminar pero estamos avanzando como generación por eso se dice el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob son generaciones levanta tu mano en este día y el Dios de Abraham